¿Cómo prepararse para el parto o para la cesárea? Ese es nuestro tema de hoy, sean bienvenidos, qué gusto saludarles como cada martes, en vivo por supuesto. Y quiero agradecer al Dr. Manuel Méndez Arceo, él está con nosotros, es parte de hace muchos años del equipo de este programa, del equipo de eminencias. El Dr. Manuel Méndez Arceo es especialista en ginecobstetricia y en reproducción humana asistida. Doctor, gracias. Muy buenos días. Buenos días. Después de algunos meses estamos aquí de nuevo. Mesecitos, se nos hace eterno, doctor, volverlo a tener. Gracias. Es un gusto tenerlo, doctor. Y hablar de prepararnos para el parto o la cesárea es un tema interesante que muchas de las mamitas o de las mujeres que están embarazadas, pues es un tema que les preocupa. ¿Qué cosas diría usted, doctor, que es importante que las mamitas tengan en cuenta antes del parto? Bueno. Hacia usted. Bueno, hablar de un parto. Vamos a hablar de la maravilla que es lograr un embarazo. Nosotros que estamos en esta área a veces difícil, a veces satisfactoria de lo que es la reproducción y que la madre en forma espontánea o bien con un poquito de ayuda logre un embarazo. Desde ese momento empiezan cambios impresionante en lo que es el aspecto emocional, en el aspecto social, en el aspecto anatómico y funcional de un cuerpo. Entonces, no solo es el aspecto físico, todos los cambios que van apareciendo durante cada semana, cada mes en lo que es el organismo de la mujer, sino también en lo que es el aspecto emocional. Para nosotros, el hecho de que una mujer tenga embarazo, tenemos que, junto con los sextos sentidos que tienen las mujeres, la orientación de hermanas, de madres, de amigas, y nosotros los médicos, pues tenemos que llevar este embarazo de acuerdo a las etapas. Lo más importante es tener una buena salud desde el inicio, saber que van a existir ciertos síntomas desagradables, como son el mareo, la náusea, el vómito, los olores, los dolorcitos, que si nosotros le explicamos a la mujer que son cambios normales, incluso hasta benéficos, porque sabemos que las hormonas están funcionando en forma correcta. ¿Entre más síntomas? Siempre que llegan al consultorio, me duele la cabeza, tengo náuseas, los olores, yo en mi interior digo, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera indirecta sabemos que la placentita está trabajando en lo correcto. Pero no todos los embarazos van a ser de una manera fisiológica o normal. Muchas mujeres tienen antecedentes de pérdidas de embarazo frecuentes con enfermedades como la diabetes, hipotiroidismo, ciertas anomalías uterinas, endometriosis, todo aquello que puede producir una vigilancia muy, muy especial de la mujer. Entonces, debemos de orientarla durante todo el embarazo, tratar de adelantarnos, porque lo básico es la prevención. Si nosotros tenemos un adecuado control prenatal, que las patologías que pudieran estar preexistentes en la mujer estuvieran bien controladas, aquí es muy importante que el médico encargado de la paciente pueda de alguna manera apoyarse con otros colegas, el endocrinólogo, el traumatólogo, a veces hay problemas severos de artritis, de columna, gente que se está utilizando medicamentos como es el lupus, como es ciertas alteraciones que pudieran salir a veces de nuestras manos como ginecólogos, saber que podemos y debemos explicarle a la mujer que necesitamos también ayuda de otros colegas para poder llegar a la etapa final que es el nacimiento de un bebé. Es un proceso de nueve meses donde, bien dice doctor, está su especialidad, pero también hay otros médicos tal vez involucrados, el trabajar en conjunto. Ahora, algo que pueda ayudarle a la mamita a controlar el dolor dentro de él, ya llegando casi al parto. Hay varios dolores. Claro, pues sabemos, hay dolorcitos propios de la compresión que hace el útero en crecimiento, la vejiguita, el recto, la columna y más adelante los intestinos, pues el diafragmita que a veces les impide respirar. A las mamás, obviamente. Se encajan los bebecitos a nivel de las costillas. Entonces, todos estos son dolores mecánicos que no ponen en riesgo una amenaza de parto antes de tiempo. Hay ciertos dolores que son propios de los ligamentos que van en estiramiento. No todas las mujeres tienen la capacidad de elongar sus ligamentos, que son los que sostienen a la matriz. Y en ciertas ocasiones, pues el antecedente de cirugías del útero, problemitas como son los fibromas uterinos, tenemos los embarazos múltiples en los cuales tenemos que, de alguna manera, controlar esas contracciones que a veces son dolorosas y que llamamos amenaza de parto pretérmino o embarazo prematuro. Entonces, existen medicamentos que nosotros debemos de utilizar, pues desde los analgésicos comunes, los antiespasmódicos y sobre todo que estos dolorcitos los tratemos de ubicar y que no se nos vaya a pasar esas amenazas de parto y tengamos un nacimiento antes de tiempo. Entonces, el síntoma dolor, que a veces es muy subjetivo y que a lo mejor no le damos importancia o al revés, le estamos dando demasiada importancia, tenemos que ubicarlo y explicarle a la paciente qué síntomas puede tener asociados al dolor y tampoco abusar de los analgésicos y de los medicamentos. Doctor, a veces durante el embarazo hay sangraditos, muchas mamás llegan a tener ciertos sangraditos y viene el pánico en el momento y el movimiento de córrele, llévala al doctor, llévala al hospital. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en ese momento de nervios en el tiempo de embarazo? Bueno, va a depender de la etapa del embarazo. Algunas mujeres no saben que están embarazadas y tienen sangraditos más o menos importantes que dicen esta es una menstruación, hay gente que no tiene síntomas como náuseas, vómitos, sensibilidad mamaria. Entonces, esos sangrados pasan desapercibidos para la mujer porque piensa que es una menstruación rara. Pero cuando la mujer es demasiado regular y aparece sangrado, es un dato de alarma. Puede ser una cosa sencilla como es el sangrado de inhalación. Se va implantando el bebecito. Entonces, son como agujitas buscando vasos sanguíneos como cuando el químico nos saca sangre y nos deja un moretón porque se rompió el vasito sanguíneo. Igual la placentita en su fase de inhalación puede tener o puede haber sangrados. También el cuello de la matriz, así como la mujer al inicio se cepilla los dientes y sangra o sangradito por la nariz. También el cuello, que es una zona productora de moco, puede haber sangraditos. Pero todo sangrado, mientras no localicemos exactamente el sitio del sangrado, pues es un dato de alarma porque puede ser una implantación baja de la placentita, una amenaza de aborto o descubrir alguna patología que no existía. Entonces, lo más importante es localizar al médico, reposo. A veces, en el inicio, pues no tenemos los datos, a pesar del ultrasonido, de localizar el sangrado y que el revisar a veces no, no lleva a una certeza diagnóstica más que tranquilizar a la paciente. ¿Mover a la mamá o no moverla, doctor? Eso es bien importante. No moverla, porque dicen, doctor, que me revise, que me revise. Espérate, tómate ese medicamento, quédate en reposo, que es lo más importante. Solo agarrar el carro, si es un desprendimiento del placenta, la antesala, el vestirse. Entonces, si esa placentita estaba a punto de desprenderse, con el movimiento termina de desprenderse. Entonces, sí, lo más pronto, ubicar la causa. Pero no es, tengo sangradito, manchita, es claro, si es un sangrado importante, a lo mejor hay que revisar, dependiendo de la etapa del embarazo. Ok. Entonces, de preferencia, no mover a la mamita, reposo, hablarle al médico, hacer lo menos posible de movimientos para evitar que se haya un desprendimiento del placenta, pues se termine de desprender. Correcto, doctor. Obviamente, consulta a su médico y, bueno, es una recomendación, porque muchas veces muevan a las mamitas y en ese momento viene el problema. Doctor, ayer nos escribió Damari de Perú. Damari, te mando un beso enorme. Dice, hola, tengo 33 semanas y 4 días. ¿Cuántas semanas me faltarán para dar a luz? 33 semanas y 4 días, doctor. O sea, hoy 5 días. Bueno, la duración de un embarazo es de 38 a 42 semanas. ¿De 38 a 42 semanas? O sea… Entonces, se llama embarazo de término. Antes de la semana 38 se llama pretérmino y después de la semana 42, postérmino. Aquí, lo importante es saber que la duración del embarazo son 40 semanas y que lo ideal es que la mujer llegue a la semana 38 cuando es un embarazo único. Sí. ¿Sí? Entonces, si tenemos 33, 5 días, es estar preparados más o menos para la semana 38. 38. Ahí está, Damari. 4 semanas y fracción. Y fracción. 4 semanitas más o menos aproximadamente es lo que debería de faltarte. Doctor, ¿parto o cesárea? Bueno, aquí siempre va a ser debate. Sí. Hablamos de medicina preventiva. Entonces, ahorita, pues, la intención es frenar el número de cesáreas desde el punto de vista económico, recuperación, gasto, que a veces se le genera a las instituciones. Porque en lugar de estar horas, vamos a decir, 24 horas, la persona puede estar dos, tres días. Y a nivel institucional, este, es una cosa. Y a nivel privado, pues, también se incrementan el gasto. Bueno, yo siempre digo, ¿cuáles son las causas absolutas? ¿Cuáles son las causas relativas y cuáles son las innecesarias? Vamos a hablar de lo más bajito, las innecesarias. Quiero que mi hijo nazca el día del cumpleaños de mi suegra para a ver si hereda. Mi esposo va a viajar y yo quiero que nazca mi bebé antes de tiempo. Y sabemos que inducir un parto a estas alturas con un cuello, pues, duro, rígido, no preparado. Estas posibilidades que terminemos en cesárea están altas. Yo no quiero desgarros, yo no quiero incontinencia urinaria, porque sabemos que todos los partos de una manera natural, pues, alteran la anatomía de la pelvis. Entonces, mujeres que dicen, no, porque mi mamá tuvo dos, tres hijos y se está orinando, ya lo operaron cinco veces, no queda bien. Entonces, hay gente que le tiene temor a estas circunstancias. Entonces, desde el punto de vista, así, ortodoxo, obstétrico, son cesáreas innecesarias. Se llaman cesáreas de elección. Así lo eligió el paciente. Que el médico tiene que salir de congreso y todo lo demás y la paciente no quiere a otro médico. Bueno, señora, te opero, o te induzco el parto, pero las posibilidades de terminar. Entonces, son las cesáreas innecesarias. Pero vienen las cesáreas relativas. Y aquí es donde viene la controversia. Vamos a poner algunas situaciones. La cabecita está libre, tiene enrollado el cordón, la placentita está un poquito baja. Existen riesgos. Claro. Y dicen, pues vamos a esperar un parto. Y la labor de parto desciende la cabecita. No hay sangradito. Y a la hora de la hora comienza una alteración de la frecuencia cardíaca del bebé. Y, pues estamos en un sábado de Semana Santa, la gente en la playa, la gente, ¿dónde está el anestesiólogo, dónde está el pediatra, dónde está el equipo? Entonces, aquí viene parte lo que es la medicina también defensiva. ¿Por qué? Porque si todo sale bien, doctor, qué bueno es usted. Si las cosas no salen bien, ¿por qué no me operó usted? Claro. Correcto. Entonces, aquí se llama medicina para prevenir. Claro. Los embarazos de nalguitas. Sabemos que de tres, uno va a salir con problemas. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, ok, entonces, pues voy a esperar que no sea uno de esos tres, pero si son de esos tres, doctor, ya lo ven. Sí, claro. Pero si uno la programa para cesárea, sí, mi abuelita tuvo tres por abajo y no pasó nada. Pero ves al tío así medio, ajá, ¿por qué? Porque tuvo hipoxia neonatal. Sí, claro. Entonces, todo esto es una controversia. La cesárea absoluta, la cesárea absoluta, pues el bebé viene atravesado y no gira. La placenta está obstruyendo totalmente el canal de salida, no hay de otra. Que tiene dos cesáreas anteriores y que tiene un fibroma alterando lo que es la salida del cuello. Entonces, son cesáreas absolutas. Aquí no hay por qué darle gusto a nadie. Sí, es la indicación, es absoluta. Todo lo demás es riesgo. En la relativa, tengo una cesárea anterior, ya pasaron cinco años. ¿Qué riesgo hay? Les explicas el riesgo. Pero no esperamos que tú seas el 1% de ese riesgo. Y si es ese riesgo, entonces, ¿dónde está la medicina preventiva? Es un tema de controversia, en la cual está involucrado lo económico, lo social, lo anatómico, intereses del médico, de la familia, de la misma persona. Entonces, yo creo que lo más importante es ubicar lo absoluto, lo innecesario y siempre médico, el paciente debe estar hablando el mismo idioma. Porque a veces, ahorita ya hay el famoso violencia obstétrica. Yo quiero parto en agua, quiero parto apagado, no quiero que usted me haga tacto, no quiero que usted me... No quiero que esté usted. ¿Correcto? Sí. Así, casi, casi, ¿sí? Y nada más esté pendiente, pues hay alguna complicación. Ah. Entonces, así está re chévere. Pues sí, está padre. ¿Qué sucede ahorita en la moda de parto en casa? Sí. Si estando en el hospital, se atoraron los hombros. Sí. Compresión del condiol, se desprendió la placenta. Entonces, en otros lugares mucho más avanzados, España donde se atienden muchas, las villas donde están los paros. Hay una ambulancia, hay un hospital cerca. Claro. No es, vamos a tener mi paro en casa o... No se la viva México. Este, no. Aquí lo más importante es preventivo. ¿Qué otras cosas han ayudado a que se incremente el número de cesáreas? Tengo una placenta ya viejita, que en el pasado ni nos enterábamos, llegaba la paciente, no le escuchábamos su corazoncito, ya murió su bebé. Oh, ok. Ahorita, con una placenta vieja insuficiente. Ya comprobada. Y hay pruebas de bienestar fetal o físicos. Entonces, dice uno, ¿qué le busco? Claro. Que inicie un trabajo de parto, le induzco. No. Vámonos. Claro. Retardo de crecimiento intuterino. Hay alguna causa. Claro. Algo. Algo a nivel placentario, a nivel propio del... Cromosomático también. Del bebé. Este, alguna enfermedad de mamá. Y dice uno, bueno, voy a esperar buenamente el parto. Entonces, es una controversia a favor, pero cuando sucede una complicación, o sucede una muerte materna, o sucede una muerte fetal, entonces... Claro. Que era lo relativo y que era lo absoluto. Ok. Nada más el que está en esto, ¿sí? Entre la vida, la muerte, el que todo se haga bien, que es el médico y la propia paciente. Son los que... Así es. Todos los demás a veces opinan. Ni sabe. Ni ha sido madre, ni ha sido padre, ni ha sido... Bueno, eso. Eso es. Doctor Miranda, Miranda Santoyo, reina, te mando un beso, Miranda. Dice, yo en mi caso, doctor, me alivié a las 36 semanas. Mi bebé pudo ser prematuro, como había dicho, que a los 38 ya es una... es la semana ideal de un parto. Entonces, por aliviarse a las 36 semanas, ¿pudo haber sido prematuro su bebito? Son pretérminos, son prematuros. Sí. Ahora, no todos los bebés prematuros necesitan incubadora, tienen insuficiencia respiratoria. Mis hijos fueron de 35 semanas y ninguno tuvo problema. Claro, si es un trabajo de parto, sabemos que el trabajo de parto a partir de la semana 36, pues también induce una madurez pulmonar buena. Y eso hace que se expriman los pulmoncitos del bebé, se elimine el líquido y no tengamos problemas de estrés respiratoria. Perdón. O periodos de adaptación. Hay ciertas enfermedades como la hipertensión arterial que induce. Por ejemplo, mi bebé pasó 800 gramos y no necesitó incubadora y todo muy bien, pero era de 35 semanas. Hubo un factor que condicionó un estrés en el bebé, liberó su cortisona y tuvo, gracias a Dios, no necesidad de nada. Pero, bebés, madre sana, se rompe la bolsa 35 semanas y muchas veces, dependiendo de la edad, también es parto natural o cesárea. ¿Por qué? Porque sabemos que la cabecita, el cráneo, también puede haber hemorragias del cerebro del bebé por inmadurez de la anatomía de la cabecita o la dureza de la cabecita. Entonces, se considera un parto pretérmino, podemos decir prematuro, pero no todos los prematuros tienen problemas respiratorios que los lleva a una incubadora. Ok, ahí está Miranda, esperemos que se haya resuelto tu duda. Doctor, ¿se puede estimular al bebé para que se ubique en la posición correcta? Bueno, dar vueltas en la piscina en agua para que se cambie de posición. Bueno, todo esto, claro, el estímulo del bebé. El estímulo del bebé, pues sabemos que es importante los estímulos pre, ¿sí? Ahora, pero para cambiar de posición, pues yo ya llevo casi 40 años en esto y lo que a veces se hacía era, y lo que hacen las comadronas, ¿sí? Y nosotros tuvimos la oportunidad en el último año de mi especialidad, hacer un convivio, un curso con comadronas, 14 comadronas aquí en el estado de Campeche, y un servidor, que les invitábamos al hospital precisamente para que no tuvieran temor del hospital. Claro. Este, y les permitíamos atender los partos en el hospital, ¿sí? Y aprendimos mucho de estas, de estas sabias mujeres. Sí, sí, sí. Un abrazo, doña Rafael. Como hacían sus versiones, claro, a veces habían, pues eran procedimientos casi a ciegas, y a veces se desprendía la placenta, a veces había problemas serios. Sí. Pero, este, yo creo que el bebé, mientras menos toquemos a ese útero por la posibilidad de un desprendimiento de placenta, yo creo que es lo adecuado. Pero sí, definitivamente existen maniobras externas para poder cambiar. Ok, pero no dar vueltas en la piscina. Doctor, Miranda, dice Miranda, muchas gracias doctor, saludos, gracias. Gloria Ruiz, Gloria, un beso, dice, ¿cuál es el peso ideal? ¿De quién? ¿Del bebito? ¿O de la mamá? De la mamá. Ok, bueno, vamos a, doctor, ¿del bebé? Más o menos el aproximado de... Del bebé, bueno, el peso promedio... Gloria, si estoy mal, dímelo. Depende de la edad, pero un bebé de término, arriba de 2,800, es un bebé bien. Arriba de 2,800 kilos. Un abrazo ya de 39, 40 semanas. Ok. Bebés de menor peso, pues son desnutridos en útero o que tienen un retardo de crecimiento intrauterino, sin que esto represente patología para el bebé. Ok, ok. Y a veces los bebés que presumimos, mira, gordito, mira eso, 3 kilos, 800, son, cuidado, son hijos de mares diabéticas o que en el futuro los bebés van a tener algún tipo de problema. Doctor, muchas gracias. Ah, el bebé, sí, era correcto, gracias. Sí, fue el bebé, doctor. Correcto, el peso del bebé. Juliana Caero, excelente entrevista, como siempre, Danita, gracias. Te mando un beso, Juliana, por supuesto, también al doctor, manda saludos. Doctor, última pregunta, ¿cómo saber cuándo ha llegado la hora? Bueno, aquí es muy importante saber, porque ahorita la palabrista Braxton Hicks, que ya utilizan los ciclos profilácticos de las redes sociales y Braxton Hicks, son contracciones. El útero se contrae 200 veces en una hora. Es un músculo. 200 veces en una hora. Se está contrayendo. Entonces, estas contracciones, pues no son percibidas por la mujer, ya después van cambiando la frecuencia, la contracción, la duración. Y yo siempre les digo, hay contracciones cada 20 minutos, de repente 3, 4 seguiditas y pasa una hora, media hora. Aquí lo importante es saber que las contracciones van a ser de una manera progresiva, percibidas no necesariamente con dolor. Aquí la palabra dolor la inventamos nosotros malamente. ¿Por qué? Porque condicionamos a la mujer que tenga dolor. Claro. Entonces, cuando son cada 5 minutos, cada 5 minutos por espacio de una hora, ya es momento de ir al hospital y ser valorado. Ok. Entonces, durante una hora, cada 5 minutos, ¿hay contracción? En forma rítmica. Ok. Es momento de ir al hospital. Aquí lo más importante son tres cosas. Movimientos de bebé, que es la manera práctica de saber a la madre que bebé está bien. Sí. Las pérdidas, que puede ser sangre y puede ser líquido. Ok. Y las contracciones, en este orden. ¿De acuerdo? Entonces, movimientos de bebé. ¿Movimientos del bebé? El bebé, yo siempre les digo, cada 3 horas debe moverse. Hay bebés, la mamá está llena de lechita y el bebé 5 horas duerme. Entonces, son actitudes también de los niños. Pero, movimientos, frecuencia de las contracciones que cada vez deben de ir en aumento. Ok. El tapón, el moco. Doctor, ya pasé el tapón, como si fuera un corcho de una botella de vino. Realmente, no es así. El moco se está produciendo, se está produciendo. Y, a veces, el tapón se pasa al final. Son los bebés que nacen en las plumas de los estacionamientos del hospital. Ok. Ya ha pasado. Sí, ya abrió. Ha pasado. Claro que sí. Bueno, ella ya sí, en estar médica. Claro. Sí, mire. Esposa de médico, hija de médico, suena de médico y doctora. Ah, sí, relájate, vamos. Doctor Betty, Betty Cabrera, gracias. ¿Qué tan peligroso es que una mujer quede embarazada después de los 30 años? ¿Con el doctor Méndez? Ok, doctor. Realmente, pues sabemos que ya la cultura de nuestro medio, los compromisos, los embarazos, las posibilidades de reproducción asistida, el prepararse la mujer en lo económico, en lo profesional, el no tener una pareja, hace que los embarazos vayan siendo cada vez más tardíos, relacionados a la edad. Entonces, un embarazo de 30 años, 35 años, ningún problema. Ningún problema. Entonces, yo como siempre, doctor, quiero agradecer, pues que venga el programa. Ok, ¿cómo? Sí. No, no, no. No, no, no. No es necesario. No, no, no. Es que nos están preguntando. Sí, ya me llegó. Tenemos aquí, doctor, una pregunta, pero es que los vamos a decir ahorita al final, de Miranda Santoyo Reina. Dice, doctor, ¿nos pudiera decir dónde lo podemos localizar para consultas? Ahorita, Miranda, voy a ponerte los datos específicos del doctor para que lo tengas por escrito en uno de los comentarios, pero obviamente al doctor Manuel Méndez Arceo lo pueden localizar en el Hospital Estar Médica, aquí en Mérida, Yucatán, en México. Miranda, no sé de dónde nos está siguiendo, pero está en Mérida, Yucatán, está en el piso 9 de la Torre de Consultorios y el teléfono es 943-1344 y 930-2880, en el consultorio 921 y 922, ¿correcto, doctor? Sí. Pero hasta parece que soy su paciente. Vámonos, 943-1344, en Mérida, Yucatán, las ladas son tres nueves y 930-1880, extensión va a marcar la 2-922 o 2-921, directamente hablando al conmutador del Hospital Estar Médica, piso 9 de la Torre de Consultorios, el doctor Manuel Méndez Arceo, ahí lo puedes localizar, Miranda. Y quiero agradecer rápidamente, doctor, porque sé que me estoy robando el tiempo de una que otra paciente, Rosemary Chura, te mandamos un beso, Panchis, Panchis Sánchez, te mandamos un beso muy, muy grande a todo el equipo, Betty Cabrera, gracias, Betty, Melisa y Parraguirre Quesada, un beso, Fabiola Torres, Claudia Guzmán, gracias, Claudia, Gloria Ruiz, un beso también enorme, Miranda, Juliana Caero, Juliana Caero, mira nada más, aquí está, y también, bueno, Gloria, ya lo comentamos, Hakuna Matata, te mando un beso, amiga, qué gusto saber de ti, una gran conductora de radio, te mandamos un beso enorme, Miranda Santoyo Reina, Boris Lasyuk, y por supuesto a todos los que nos están siguiendo en México y en otros países, en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, y también recibimos la visita de dos grandes amigos, de Aarón y Abril Smith, desde Seattle, que están por acá acompañándonos en el programa, bienvenidos a Mérida, Yucatán, welcome to the jungle, bienvenidos, así es que muchas gracias a ellos que nos acompañaron, y por supuesto, doctor, gracias por este tiempo que siempre, que siempre, que siempre nos da al programa, no a mí, sino a las mamitas que siempre lo siguen, esos consejos tan importantes, y garantía, se lo aseguro, doctor Manuel Méndez Arceo, en todos los aspectos. Gracias, doctor, lo queremos con todo el corazón. Gracias, 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 lo queremos. Gracias a todos ustedes por seguirnos, mándenme sus preguntas, y si ve esta transmisión en desfase, mándenme todas sus preguntas, y con mucho gusto se las hago llegar al doctor, como no tiene nada que hacer, para que me conteste las preguntas, y yo les hago llegar a ustedes su respuesta del doctor Manuel Méndez Arceo. Yo soy Dana García, muchísimas gracias, los espero el próximo martes, recuerde que estamos en temas de embarazo, en temas de mamitas, este es el mes dedicado a ustedes, así es que ya lo sabe, cualquier tema que requiera, mándenmelo vía inbox, a mi Facebook personal, por supuesto. Le mando un beso muy grande, que tenga bonito día, y gracias a todo el equipo de producción. Salabay. Gracias, Holiday Inn. Buen día.